Actividad del torneo Intercoles 2018 En la categoría Juniors, el Sench Oficial 2 venció por 6 goles contra 2 al Liceo Británico de México El triunfo de los aguiluchos estuvo fundamentado en los sendos dobletes de Axel Ayala y Diego Romero Pues bien, nos sentimos bien todos, todos jugamos bien Por su parte, el Colegio Cadete Vicente Suárez tuvo la eficacia ampliada para derrotar por 4 goles contra 1 al Colegio Insurgentes Las anotaciones del conjunto vencedor se repartieron entre Papaki, Pérez y Fosils Muy bueno Bueno, estuvo difícil o no tanto No, muy, no En otro frente, el Sench A cerró la puerta y con este trabajo defensivo se encaminó a un triunfo de un gol por cero frente al Instituto Andes 2008 La única anotación del encuentro fue obra de Marcelo Cuautle Bien, es que, bueno, mi profe me ha ayudado mucho En la siguiente ronda de partidos, el Colegio Ángeles alcanzó su objetivo Al derrotar por 3 goles contra 1 al Instituto La Paz de Puebla Santiago Lavalle destacó con un triplete que encaminó al triunfo a su escuela Fue un rival muy bueno, nuestro equipo también jugó muy bien Y pues se siente padre ganar nuestro primer partido En la categoría Rabbids, el Instituto Andes 2009 se despachó con la cuchara grande y así goleó por 10 a 0 al Colegio Ángeles B En este duelo, tanto Eduardo Peña como Mateo Rodríguez se combinaron para firmar un doblete cada uno Dos, metí dos goles Órale, ¿y cómo viste el partido? Bien, muy padre De igual manera, el Sench Oficial 1 consiguió una goleada en su favor para vencer por 8 contra 0 al Camino Real En el partido, Roberto Rodríguez completó el hat-trick con una tercia de anotaciones De tiro libre, desde casi adentro del área grande y la metí Y otro enfrentamiento lleno de goles fue el del Colegio Castelfield contra el Instituto Damisis Donde los primeros se alzaron con la victoria por 4 goles contra 0 Aquí, Fausto Herrera firmó un doblete en favor de su escuadra Una me la pasaron, fui corriendo y metí gol y el otro me la llevé y me barrí De esta manera aconteció el día 4 del Intercoles 2018